¡Voy a sacaros de aquí! ¡Déjame! ¡No hay tiempo! ¡Nos vamos juntos de aquí! ¡Me da a mí! ¡Que no va a poder ser! ¡Oh! ¡Yo de ti no haría eso! ¡Jejeje! Puedes intentar quitártelo si quieres Pero no te lo aconsejo Se me podría escurrir esto ¡Lucas! ¡Alto! ¡Ups! Este es el trato, Chris ¿Tú no me sigues? ¿Y yo no te vuelo la cabeza por los aires? ¡Oh! Y lo mismo digo para tus soldaditos ¡Adiós! ¡Muchachos! ¡Ay! ¡Joder! Detecto esporas en el aire Mutomicosa tipo E Tu máscara cambiará a modo respirador No olvides mirar el tanque de oxígeno Parece que la contaminación ha desaparecido Regresa para que desactivemos la bomba en tu brazo No hay tiempo No quiero darle ventaja Recibido Ten cuidado El esforzador Tu tanque de oxígeno está a la mitad. No te olvides de tu oxígeno. No te olvides de tu oxígeno. Y a decir verdad, muchos de nuestros miembros ya estaban antes de convertirnos en PMC. Pero lo único que queda es el nombre. Centrémonos en la misión y seguiremos hablando cuando vuelvas. ¿Vale? Sí, claro.